Los Padre 3S de Gabriel Cruz frustrados y tristes por la quema de Judas del muñeco de Ana Julia Ángel Cruz y Patricia Ramírez han manifestado a través de un comunicado que no pueden estar de acuerdo con esta acción. El pasado domingo de Resurrección se celebraba en Coripe, localidad de Sevilla, la quema de Judas. Cada año los padres de los alumnos de segundo de la ESO del Colegio del Pueblo escogen a un personaje conocido por haber hecho algo malo, le hacen un muñeco y lo castigan públicamente. . Este año la elegida fue Ana Julia, asesina confesa de Gabriel Cruz, y las vejaciones e insultos provocaron una fuerte polémica. . La rabia trae más rabia y la crueldad más crueldad. La familia siempre ha sido clara con su mensaje, en el que promueven el amor, no el odio. La rabia se guarda en casa, o de puertas para adentro. . A lo único que puede llevar es a oscurecer el alma y hacer del camino una amargura insostenible con la que no poder dormir tranquilo y con la conciencia relajada. . Como siempre, la familia también se ha mostrado muy agradecida por todas las muestras de cariño que siguen recibiendo, destacando las iniciativas que han surgido en los diferentes pasos y procesiones que han homenajeado a su pequeño. . Nos ha hecho sentir que esta Semana Santa del año 2018 estaba dedicada a la memoria de Gabriel. . El pasado domingo de Resurrección se celebraba en Coripe, Sevilla, la conocida como Quema de Judas, en la que cada año se castiga al muñeco caracterizado de alguien conocido que haya realizado una mala acción. . . . Este año el personaje, que lo eligen las familias de los alumnos de segundo de ESO del Colegio del Pueblo, era Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, asesinado en Níjar, Almería. . . El vídeo del linchamiento que trascendía a las redes provocaba una fuerte polémica y llevaba al movimiento contra la intolerancia a denunciar el suceso a la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla por considerarlo un delito contra las libertades y derechos fundamentales del 510 del Código Penal. . . Ahora, los que se han pronunciado al respeto son los padres del menor. . 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